La declaración jurada, primero, más que nada, comentarles que tenemos tiempo para la inscripción, si bien como vos decías, se comienza con la segunda etapa ahora el 28 de abril, tenemos tiempo hasta el 7 de mayo para que la gente se inscriba, porque había otra fecha que es la del 5, que en realidad al 5 de mayo el que se inscribió del 28 al 5 va a ir recibiendo de su clave de seguridad social, si tiene derecho o no al beneficio. Eso es importante decirlo porque la inscripción va a estar hasta el 7 de mayo. Por otro lado, la declaración jurada, más que nada, son preguntas personales, que seguramente la va a tener que completar el titular que ingrese a esta declaración, obviamente con la situación, si está en informalidad o no, va a estar relacionada un poco con eso, y lo importante, lo más importante, lo que tienen que tener a mano a partir del 28 para cargar, es todas aquellas personas que no tienen un CBU propio, tengan y cuenten y lo vayan gestionando para que cuando ingresen el 28 puedan cargar de CBU, porque sí o sí te va a pedir validar un CBU. CBU sea propio, personal, digamos, de la persona que está completando esta declaración jurada. Por otro lado, aclarar y hacer hincapié en que es compatible, digamos, este beneficio, este refuerzo económico, es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación Universal por Embarazo, con el Progresar, con aquellas personas que perciban y sean titulares en potenciar trabajo. Esto es importante aclararlo también para que hagan la inscripción, y en todo caso, y después, obviamente, comentarles que del 28 al 5, va a ser, a medida que uno se va inscribiendo y va a completar nuestra declaración jurada, se va a hacer el cruce de datos, y luego de ahí vamos a tener el resultado de alguna forma de quiénes serían los que tienen derecho a percibir de los que se inscribieron, porque obviamente en la inscripción vamos a tener un poco gente de todo, digamos. Hasta el 7 de mayo hay tiempo para realizar también el primer paso. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en ese primer paso? Recordemos que para el primer paso ya está abierta la inscripción desde el 21 de abril. ¿Qué es lo más importante a saber para esa cuestión? Mira, en el primer paso lo que te van a solicitar es la clave de seguridad social. Vos la ingresas, una vez que estás ahí, hay un ícono que dice refuerzo económico, tenés que pulsar ahí, una vez que entras ahí, te va a decir actualizar datos. Si los datos te aparecen todo en verde es porque están actualizados, simplemente ponés guardar. Y si te marca algún dato que lo tenés que modificar, ponés modificar y actualizar. Eso como para ir teniendo en cuenta. Y eso hasta el 28. El 28 ingresás, vamos a ingresar, seguramente vamos a tener por ahí, digamos, si hay una novedad más, yo les voy a comunicar a ustedes, pero bajás la declaración jurada, la completas y subís el CB1.